Mi alma bonita, tu presencia aquí es un regalo, una manifestación de la guía de fuerzas espirituales que te han llevado a este momento. En este mundo vasto y lleno de misterios, hay mucho que aprender y comprender. A menudo nos enfrentamos a ilusiones y engaños, las apariencias, las palabras, todo puede distorsionarse. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Presta atención al final del video y a lo mejor te encuentras entre los muchos comentarios diarios que haces con tanto amor, es una forma bonita de agradecer tu apoyo constante. Hijo mío, en el camino de la vida, descubrimos que nuestra salud emocional y espiritual es fundamental. Cuanto más sano estés en estos aspectos, más brillante será tu aura, más radiante será tu energía. Es como si fueras una estrella en el firmamento, cuyo resplandor se intensifica con cada paso hacia la sanación. Deseo profundamente que cualquier maldad proveniente de otros no enturbie tu camino, ni que sus opiniones ni palabras te desvíen de tu verdadero ser. Mi alma bonita, es hora de liberarte de la carga de complacer a todos, de sostener lo que no te pertenece en tu día a día. Es momento de soltar todo lo que te pesa, de deshacerte de aquellas personas, desde la compasión, la empatía y el respeto, cuya presencia sólo te llena de malas vibraciones. En este proceso de sanación, anhelo que encuentres a alguien que comprenda la profundidad de tu ser, alguien que comparta tu pasión por lo espiritual y lo sensible. Recuerda que, a medida que te liberas de lo que no te sirve, atraerás a tu vida aquello que te nutre y te eleva. Confía en este proceso, pues los milagros están al alcance de tu mano. Tus guías espirituales están contigo, animándote a proteger tu energía, a discernir qué personas te suman y cuáles te restan. Hijo mío, ten fe en estas palabras, pues sé que estás rodeado de energías negativas, de personas que, de forma consciente o inconsciente, absorben tu vitalidad. Son los llamados vampiros energéticos, aquellos que se alimentan de tu luz para alimentar sus propias sombras. Pero no temas, te dejo una herramienta de protección, tapa tu ombligo con algodón cuando estés cerca de estos individuos y así evitarás que absorban tu energía vital. Este consejo es especialmente útil en lugares donde la energía es densa, como hospitales, comisarías o cementerios. Prueba por ti mismo esta técnica y verás cómo te sientes más protegido en tu mundo espiritual. Recuerda, mi alma bonita, que tu misión no es juzgar a los demás, sino sanar lo que te conecta con ellos. Rodéate de personas que vibren en tu misma sintonía, que te inspiren y te impulsen hacia la luz. Aprende a amarte, a aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. El amor propio es la clave para una vida plena y feliz. Confía en tus habilidades, aprueba tus errores y perdónate a ti mismo. Sé compasivo contigo, pues el camino hacia la autoaceptación puede ser difícil, pero cada paso que das te acerca más a la plenitud. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 7000. Este poderoso código es para librarse de vampiros energéticos o psíquicos. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Antes de activarlo, repite. Cierro mi aura a todo lo que no sea mi yo superior, con todo el poder de mi intención y con la ayuda de todos los seres de luz existentes en todos los universos. Rompo ahora todos los cordones negativos que me atan a cualquier entidad visible o invisible, y que están alterando de alguna forma la paz y el bienestar al que tengo derecho. Recibe ahora la palabra mágica y vibracional del día, Gaman. Esta poderosa palabra significa actuar lo mejor que uno pueda en tiempos de adversidad y mantener el autocontrol y la disciplina. Este hermoso significado en algún momento comenzará a resonar contigo. Permíteme recordarte que el amor infinito es la fuerza que impulsa cada fibra de tu ser. Repite conmigo. Mi vida está llena de amor infinito en todas sus formas. Gracias a él, vivo en plenitud. Este mantra te recordará tu verdadera esencia, te conectará con la fuente de amor que reside en tu interior. Tus guías espirituales te hablan con amor y sabiduría, recordándote que mereces ser amado y respetado. No permitas que nadie te trate mal, ni que te haga sentir menos de lo que eres. Confía en el poder del cambio, en la fuerza transformadora que reside en ti. Vive con fe, esperanza y optimismo, y verás como el universo conspira a tu favor. Arcángel Metatrón te trae el versículo del día. Dálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas poderosas palabras comenzarán a tener sentido muy pronto en tu cotidianidad. No temas al rechazo, pues cada experiencia, sea positiva o negativa, te enseña algo valioso sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Escucha tu intuición, ella es la voz de tu alma, la brújula que te guiará en tu camino. Deja de lado el miedo y atrévete a vivir plenamente con el corazón abierto a todas las posibilidades que la vida te ofrece. Recuerda que estás rodeado de amor y protección divina. Tus guías espirituales te sostienen con amor incondicional, te alientan a seguir adelante en tu camino. Recibe su bendición con gratitud y deja que su luz ilumine tu camino. Te amamos mucho. Este mensaje de amor y protección es un regalo divino que te insto a compartir con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y de esta forma ayudamos a más personas. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada paso que des. Te agradezco tus buenos deseos y tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras. Mil gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te envío un abrazo lleno de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Amén. Amén.